¡Hola! ¿Qué tal? Soy Hachen, monitor de Centros Juveniles. Hoy, como cada jueves, te traigo un nuevo vídeo de Notoxides, actividad que engloba el proyecto Conecta Juventud 2.0. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo realizar cuatro sencillos ejercicios de abdominales y core. Es importante que antes de realizar estos ejercicios, realices un buen calentamiento. Para ello, mira vídeos anteriores donde te explico cómo realizar un buen calentamiento. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Comenzamos! Comenzamos levantando la cadera y estirando y recogiendo las piernas. ¡Vamos, vamos! ¡Estamos comenzando! ¡Muy bien! Continuamos en la misma postura que el ejercicio anterior, pero esta vez levantamos las rodillas a la altura de la cadera. Para este tercer ejercicio, levantaremos las piernas completamente rectas. ¡Vamos, vamos! ¡Solo son 10! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A continuación, subiremos y bajaremos la cadera sin que los glúteos toquen el suelo. ¡Vamos, vamos! ¡Solo son 10 repeticiones! ¡Muy bien! Espero que te haya gustado este vídeo. Para ver más vídeos y más contenidos, recuerda si hay nuestros perfiles de Instagram, CJTALSITIO y CJUNENISMADRID. Es súper importante que ahora que has terminado, realices un buen estiramiento. Para ello, mira vídeos anteriores donde te explico cómo realizar un buen estiramiento. Además, hidrátate bien y sobre todo, y lo más importante, ponte la mascarilla. Porque si te proteges, nos proteges. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias!